La representante de la Cámara, Marilén Castillo, habla más íntimo y sin anestesia. Doctora Marilén Castillo, muchas gracias por aceptarnos la invitación a Más Íntimo y Sin Anestesia. Gracias a ti, Carolina, por la invitación, a Flavia, que es un gusto oírla hablar, y a Marco. ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a empezar hablando de este momento al que te ha traído la vida tras la muerte de Rodolfo Hernández. ¿Te has imaginado en algún momento que hoy serías la presidenta de Colombia tras haber pasado lo que ocurrió? No sueño en esos escenarios, ¿quién no? Con esta oportunidad de Dios, sintiendo mucho el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández y que descanse en paz, creo que sería una oportunidad grandiosa para cualquier colombiano, y en este caso, para mí. Llegar a la presidencia de Colombia, además, la primera mujer, es verdad, presidente de Colombia, además, afro. Pero además, formada y con competencias para asumir un rol de este tipo. Entonces, sí, son escenarios. Ese casi, ese hubiera, no se dio, pero es un escenario que nos permite soñar. Algunos locos se pusieron a hacer hasta el gabinete ministerial, y gozábamos haciendo el gabinete. Yo fui uno de esos. Yo me ofrecí para ser ministro de Cultura, por ejemplo. Yo, de la sexualidad. Para que nosotros tengamos una vida sexual placentera siempre, obligatoriamente. Porque el Ministerio de la Igualdad, como que poco a poco, entonces ahí lo hubiésemos reemplazado por el de la sexualidad, que necesitamos más sexualidad en Colombia, ¿o no? Sí, para poder vivir sabroso. Y para poder también protegerse. Hablando de competencias políticas, tengo entendido que tienes una hoja de vida espectacular. Química, bióloga, abogada, ingeniera. A eso le hago una pregunta. En la parte política, ¿es más visible la biología o la química? Ay, Dios mío santo. Mira, yo soy licenciada en biología y química, por eso estuve muchos años en el salón de clase, en las aulas de clase, con los jóvenes enseñando química y matemáticas. Después estudié en ingeniería industrial, hice mi maestría en administración y mi doctorado en educación con ese énfasis en liderazgo. Entonces, yo creo que todo eso conjuga. Entonces, ahí hay una reacción química de todas estas competencias que he logrado, estos conocimientos que he logrado en mi formación. Y eso permite generar un perfil diferente, un perfil el cual quiero poner y que ya tengo a disposición de la política, porque para mí necesitamos nuevas figuras en política. Necesitamos un relevo generacional. Y alguien me decía, entonces, relevo generacional, ¿son todos jóvenes? No, relevo generacional en políticas, nuevas caras en políticas. Más perfectos desconocidos como yo, así no me decían en campaña, la perfecta desconocida. Pero los perfectos desconocidos en Colombia somos más. ¿Y al fin, existen animales políticos o bestias químicas en el Congreso? Uy, Dios mío, eso como que forma una reacción química que genera, es unos monstruos. Ni siquiera bestia, unos monstruos, Dios mío, con cachos, plumas, alas, tentáculos. ¡Qué cosa tan aterradora! Y veneno. Eso es lo que más destilan algunos. Para echar venenito las cobras. Y hay unos que ni caminan, le evitan, entonces en esa reacción química lograron le evitar por el Congreso o por otros escenarios. Pero, venga, doctora Marilén, ¿cómo son allá como esos egos cuando usted llega? ¿Hay gente que no saluda? Sí. ¿Sí? Hay unos que llevan... Pero de mi nombre, de mi nombre. Me pone a ser enemigos. Sí, porque cualquiera no saluda. Pues el anterior ministro del Interior, Velasco, él no ha saludado. ¿Nunca la saludó? No, para mí es de los que entra por el Congreso y le evitaba. Y raro, porque los necesitaba ustedes, los boticos los necesitaba. Tal vez porque como yo no soy bancada y en un solo voto, entonces dirán que ese voto no sirve. Pero, ¿cómo sirve ese botico para definir en algunos momentos? ¿Cómo te has sentido ya trabajando en la función legislativa? ¿Qué diferencias hay de la academia al Congreso? Hablemos de las similitudes. En la academia uno estudia, uno se prepara, investiga. Esto mismo, estas buenas prácticas, las llevé a mi ejercicio legislativo. Entonces, hay que estudiar el proyecto de ley, hay que estudiar la fundamentación de ese proyecto de ley, hay que aprender un poco más de constitución política, porque muchos manejamos someramente la constitución en algunos artículos. Pero está la ley quinta, porque para poderse mover en el Congreso hay que saber de ley quinta. Entonces, todo eso de ser estudioso, de prepararse y de investigar, lo traigo de la academia. Que me ha costado mucho trabajo, y es que yo venía de ser rectora de Uniminuto Virtual a la Distancia, después vice-rectora general académica, manejaba proyectos, entonces siempre he sido ejecutora. Y he tenido un juego en el desarrollo de los proyectos y de ayudar en equipo a sacar una institución adelante. Ahora paso a una institucionalidad que es solamente legislar. Entonces, este cambio sí fue bastante fuerte, porque uno quisiera hacer tantas cosas. Además, estoy en oposición. Entonces, como oposición no tengo este acercamiento a poder trabajar por algunas comunidades, porque ni me atienden. Yo ya me cansé de pedir cita, ¿para qué pide cita? Aún no lo van a atender. Ahora eres oposición, pero al principio del periodo en el Congreso habías dicho que no te ibas a enfocar en hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro. ¿A qué se debe ese cambio? Lo que dije era que no iba a ser una oposición destructiva, sino constructiva. Y que en los puntos que yo encontrara, o en las propuestas que yo encontrara que beneficien a los colombianos, las iba a apoyar. Es que lastimosamente no he encontrado mucho que beneficie a los colombianos, pero siempre estaba en oposición. Desde el principio me declaré en oposición. Una oposición reflexiva, no destructiva, porque este país venía de una oposición que destruida. Siempre destruida. Hoy vemos incoherencias totales, pero lo que se buscaba es eso. Y lo hice, ¿sabes cuál es la estatutaria de educación? Ayudé mucho a conciliar, a llevar puntos que favorecieran a todos los sectores, teniendo en cuenta que hay actores del sector público, del sector privado. Hicimos un ejercicio de concertación muy grande, lastimosamente después se cayó, pero ahí hubo una posibilidad de trabajar en equipo. Hablando de educación, educación sentimental, ¿dónde se puede aprender? Porque hablamos de varios tipos de educación hoy día, pero falta tal vez a muchas personas tocar la parte emocional. ¿Dónde se aprende uno a educarse emocionalmente? Mira, la educación emocional o ese sentimiento, ese querer al otro, eso se forja desde la barriguita, yo digo. Cuando uno lleva a sus hijitos y les habla, los espera con amor, sí, con esperanza, con ilusión, pero después viene ese relacionamiento en la familia, ese trato, ahí inicia. Porque uno empieza a buscar culpable y empieza a buscar una cadena. En la universidad uno tiende a echarle la culpa al otro, ¿no? Cuando uno llega a estos muchachos que ni saben matemáticas, ni escriben, ni son educantes, a esto le echan la culpa al de la media. Y el de la media, el de la básica, primaria, secundaria, y termina uno echando la culpa a quién, la culpa de la vaca, ¿sí? Pero es donde tenemos que tener, para poder formar en esos sentimientos, tenemos que ser conscientes de la relación con el otro, y que no somos iguales, somos diferentes, pero no respetables. ¿Y educación íntima, al fin del día, es una bobada o es aún necesaria? Es necesaria. ¿En la cama vale todo o hay que mantener la etiqueta? No, no, yo pienso que sí hay que educar y hay que aprender. Yo creo que hay que tener conocimientos. Es decir, sin medias o con medias. Ay, no, sin medias. ¿Te imaginas con la media? Marcos, imagina usted con esas medias y tan negras aquí. No, no, no. No, con la media que se quita así con la boca. ¡Uy! Pero qué creativo. Está contando intimidades, Marcos. En algún momento le dijeron seño, porque yo vengo de un pueblo donde siempre a las profes, a las profesoras, les decían seño. Le dijeron siempre así seño, la región pacífica, por allá. En Cali no se usa mucho lo de seño. Seño, la seño. Pero no dice seña. Seña y seño. Seño. Seño, sí, como señora, pero sin la idea. Abreviado. Ah, yo pensaba que decía seña y seño, que en Guatemala es así. Entonces uno decía, mami, la seño me regañó, mami, la seño me mandó la tarea, mami, la seño esto, la seño lo otro. Me hiciste recordar estudiantes de la maestría, en educación de uniminuto, donde también tenía mi cátedra. Entonces ahí en esa maestría hay estudiantes virtuales, entonces hay estudiantes de toda Colombia. Y los costeños me decían, seño, pero tal cosa. Ellos siempre me decían seño, ellos se referían siempre a mí así. Me rehúso a decirle, doctora, de ahora en adelante, la doctora Marilén, para mí será la seño Marilén. ¿Seño práctica o teórica? No, práctica. Práctica. O sea, que usted era de las que llegaba y para, no sé, limar las perezas y todo eso, ponía alguna cancioncita, algún salsachoque, alguna cancioncita como para... Tampoco se llama. Tampoco animar, tampoco tan animosa, ¿cierto? Pero era seño regañona o era seño más como llegadera. Son diferentes etapas de la vida. Ah, mire, sí. Porque hoy es otro mundo, porque ya llega a otros niveles de formación. Sí. Cuando estaba en el colegio, cuando, si me escuchan mis estudiantes van a saber. Si era cuchilla, era la profesora de química, cuchilla. Se aprende en la tabla periódica y me dice la tabla periódica de P a P, con átomos, con todo, el número, la tabla, todo, todo. Era de ese modo, pero ya uno con el tiempo ya llega a otros niveles, ya de posgrado cambia. Pero sabes que los estudiantes me recuerdan con mucho cariño porque era muy exigente, pero como persona los escuchaba, siempre estaba pendiente. Como educación sentimental. Como en mi caso sentimental. Claro, contó a que hacer. Te hago una pregunta. Son 30 años de matrimonio. ¿Cuál es la frase más utilizada en ese matrimonio? Yo lo molesto mucho porque mi amor, mi corazón entero, mi amor, mi vida, mi corazón de otro. Lo molesto así. Está mucho mejor que el mío. 30 años de mi amor, mi vida. Sí, hay mucho que aprender aquí. Yo me imagino que ustedes se han gozado la vida y cuando tú hablas de tu esposo, se nota que ustedes han gozado la vida juntos. ¿Tú tienes algún secreto que digas o definitivamente tú dices como la verdad no sé qué nos trajo hasta acá? Yo siempre le decía, vea, si se va a enojar y va a pelear, pues va a demorarse mucho tiempo porque le tengo que volverse a contentar. Entonces no pierda el tiempo peleando para tener que volverse a contentar. Sí, porque siempre vuelven y se contentan. Entonces uno vuelve y se contenta. Entonces, ¿para qué perder el tiempo uno peleando? Ya no. Hablando de volverse a contentar, Seño, ¿por qué no se volvió a contentar nunca con el ingeniero Rodolfo Hernández? Porque pues nunca hicieron las circunstancias ni las condiciones, ni él me volvió a hablar, ni yo a él. Algunas personas trataron. Creo que era una relación rota totalmente porque son dos pensamientos totalmente diferentes en cómo trabajar en equipo. ¿Por qué se dio esa fractura de la relación, su versión? Yo no he querido ser, generar controversia ni en contra del ingeniero Rodolfo Hernández, mucho menos ahora que ya no nos acompaña. Entonces yo he sido muy prudente en eso, más él no porque pues salió en redes a atacarme, a acabarme, se sumó de cero. En campaña, la directriz cada uno hace su campaña y realmente en campaña él fue muy respetuoso conmigo. Cada uno hizo su campaña, pasamos a la segunda vuelta, cada uno hizo su campaña, todos me dicen él se fue, sí, pero yo me quedé. Y me quedé andando toda Colombia y trabajando con la gente. Pero una vez ya termina la campaña el 19 de junio, entonces también seguimos hablando y vamos a constituir un equipo conjunto de UTL, si me parecía bien, en equipo. Y conversamos de ciertas cosas y un día llega él transformado, la persona que yo había hablado llegó a ofenderme, todos escucharon el audio. Yo no grabé y hay una parte más ofensiva en el audio, cuando él llega a descalificarme, a decir que yo no hice nada en la campaña. Y ahí empieza esa ruptura. Ese maltrato no lo iba a aguantar, ni lo iba a permitir. Y todos hablan siempre de los 70 millones, ¿no? Y todos me contestan, me preguntan en la red, ¿ya le pagó al ingeniero? ¿Ya le pagó al ingeniero? Miren, yo era empleada. Sí, hoy sigo siendo empleada, pero de todos los colombianos, pero era empleada de un y minuto. Yo vivo de mi salario. Entonces yo le dije, yo lo puedo acompañar si me garantiza la sostenibilidad de tres meses, porque yo no tenía en este momento preparado llegar a una campaña. Entonces hicimos acuerdos y me dijo, sí, se la garantizo. Y hasta firmamos un documento. Y en el documento dice que si ganábamos, yo le he pagado. Yo me parecía correcto, lo más correcto. Y sí, firma. Y si perdemos, no le he pagado. Igual perdimos, pero fui a la cámara. Entonces yo le dije, pues yo le pago. También me parecía correcto pagar. Y empiezan los gritos y paguen y todo eso. Pero a sorpresa, le cobró a Cuentas Claras. Lo cobró en la reposición. Entonces nosotros, usted puede ir a Cuentas Claras. Ahí está el rubro que él me dio para garantizar. Ese ejercicio está cobrado en Cuentas Claras. Entonces, con el respeto de todos ustedes, me ayudaron a pagar la deuda. Porque salió del Estado. ¿Cómo llegaste tú a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández? Estaba sentada en Cali. Eso era un lunes 21 de febrero en mi casa. En Cali, porque mi mamá ha cumplido años. Y me llamó un amigo, que fue rector de Uniminuto. Alonso Ortiz y me dice, Marilén, ¿tú conoces a Rodolfo? Entonces yo le pregunté, ¿Rodolfo es de tesorería? Porque pensé que llamaba a pedirme algún favor. Y entonces me dijo, no, no, Mare. Rodolfo, el que quiere ser candidato presidencial de Bucaramanga. Y yo, ay, el viejito de Bucaramanga. Sí, yo lo he oído, me parece como chévere. Está buscando fórmula vicepresidencial. Y yo como, ¿y? Es que pensamos, y yo como, ¿y yo qué? Y me dijo, es que estamos pensando que tú puedes ser. Y le digo, yo, si yo no soy política. Yo nunca he pensado participar en esto. No, mira, es que él quiere una mujer que sea el pacífico, afrodescendiente, católica y más encima académica. Y yo le dije, ay, mira, yo no creo que sea yo. Ni que Amalia no es con yo. Pero puedo presentar tu hoja de vida. Yo le digo, bueno, preséntala, que uno la manda, ¿no? A la de Dios. A la de Dios. Pero usted sabía que la hoja de vida iba divina. O sea, usted dijo, yo aquí, a vicepresidencia, directo. Y pasaron unos cuatro días cuando se comunican conmigo desde la oficina del ingeniero. Y empezamos a conversar. Yo le digo, yo no te conozco. No conozco el proyecto político. Entonces, quedamos de empezar a conocer. Y empieza todo un ejercicio de discernimiento para poder tomar la decisión. ¿Cómo fue ese primer momento cuando te conociste con el ingeniero Rodolfo Hernández? Viajé a Bucaramanga esa semana. Empezó a llamarme y yo le dije, no, pero es que yo no lo conozco. Entonces, le dije, ¿sabe qué? Yo voy a Bucaramanga y lo conozco. Y fui a Bucaramanga a su oficina allá en este centro comercial. Estaba él y su esposa. Y de verdad que fue una relación cortés. Miren, lo primero que me dijo, y nunca se me va a olvidar, tenía la cuenta de cuántas camionetas había en la vicepresidencia de Colombia. Ya ni recuerdo. Hay tantas camionetas, Marilén. Hay que entregar todas las camionetas, solamente la de andar. Tenía cuánta gente había que atendía en la vicepresidencia, cuántos eran de servicio, de atención. Eso hay que acabar. Y hay un avión, dos aviones, y vamos a andar en un avión los dos nomás. Yo decía, esto es coherente. Para mí es coherente. Porque si hay austeridad, hay ahorros, no se aumenta la burocracia, no necesitamos reformas tributarias. Entonces, ahí empezó la conversación y ahí dije, eso me gusta. Pero no se sentía como, a lo mejor, ¿y por qué tiene que ser con esto? ¿Por qué tiene que ser una mujer católica? ¿Por qué tiene que ser una mujer de la región pacífica? ¿Por qué tiene que ser tantas cosas tan específicas? Mira que yo, en su momento, después sí lo vi, pero en ese momento yo no lo vi como utilizada. ¿Por qué? Porque en ese momento yo vi un candidato totalmente disruptivo, que tenía propuestas diferentes, que estaba buscando que le acompañara a alguien que no fuera político. Eso iba muy en coherencia con el discurso que él tenía. Entonces, yo lo vi muy coherente. Y además, a ver, seamos honestos, tenía que haber alguien como el ingeniero Rodolfo Hernández para que me invitara. Un político tradicional no me invitaba. ¿Por qué? Porque dice, no traigo votos que después fueron los problemas y los malos tratos. Yo no traía votos, yo me los gané en el camino, yo me gané a los colombianos en el camino, en la campaña. Pero yo no traía ni maquinaria, ni estructuras, ni votos. Otro político no me invita. Entonces, yo lo vi muy bien. Después de que pasa la campaña, y después de todo lo que estamos viviendo, ahí sí vengo a ver una violencia política. O sea, no era la persona que iba a ser equipo con la que se quería trabajar, si no era cumplir un requisito. Lastimosamente, pues, todavía no tengo esos tentáculos del monstruo que se creó político. No, yo no tengo esos alcances. Entonces, yo veía una oportunidad diferente de hacer política. Y una oportunidad bien importante, porque por menos de 700 mil votos, casi le ganan a Gustavo Petro. Eso no se había visto. Claro, pero imagínate que eso se hubiese dado. País destruido. Medianoche estaban diciendo que se han robado las elecciones. Y llevarían dos años diciendo que las elecciones se las robaron y en la calle acabando con todo. Entonces, son escenarios bastante complejos para el país. Doctora Marilén, ya vamos dos años de gobierno de Gustavo Petro y ya vas dos años en el Congreso. ¿Cuál es tu balance de este gobierno? Mira, es bastante complejo, ¿no? Porque la gente en Colombia, los que seguían a Gustavo Petro, ni que a los que seguían a Gustavo Petro, los que querían un gobierno diferente, confiaron en esas promesas que se hicieron en campaña. Entonces, yo hablo de que ellos tenían poesía. Entonces, la poesía suena bonito, tú la escuchas y todo el mundo dice, sí, qué lindo. Pero se quedaron en la poesía porque debieron de haber pasado a la prosa y no pasaron a la prosa, ¿sí? Porque no han ejecutado ni han hecho nada de lo que le prometieron a la gente. Yo les voy a decir lo que yo vi en el Congreso, que es una muestra de idadesa. Yo estoy en la parte de atrás, al lado, frente, estoy al lado izquierdo. Abajo está el pacto histórico, en los liberales, los verdes, al lado acá están los conservadores, la U, cambio radical, el centro democrático. Entonces, la gritería es así. Ustedes son corruptos. Ah, porque ustedes eran corruptos. Ustedes no tienen la gente con el perfil, pero ustedes también lo hicieron. O sea, es echarnos la culpa aquí para allá de por qué están haciendo las cosas. O sea, uno no puede justificar sus acciones en el actuar del otro. Claro. Porque la promesa fue el cambio y ese cambio no se ha dado. Es no asumir responsabilidad. No asumirla. Claro. No más corrupción. Entonces, llegamos a un gobierno con corrupción, ¿sí? No generar más burocracia y crean ministerios, abren embajadas nuevas, quieren crear otra unidad de cominerales. Bueno, ¿dónde están los ahorros? Si ahorita no hay presupuesto, supuestamente no da el presupuesto y quieren crear más burocracia, más cargos, más instituciones. Así no es. Entonces, yo creo que ellos son un gobierno que no le cumplieron a sus electores. La promesa era el cambio. Mire, una palabra tan bonita que es cambio porque genera una renovación, un nuevo espacio, hoy quedó acabada. Ya que estamos hablando de ese cambio, usted compartía una similitud con Francia y es que las dos eran fórmulas vicepresidenciales. Ella quedó como vicepresidenta, pero yo las veo a ustedes, pues, obviamente muy diferentes. ¿Qué le tiene que decir a ella? Esas cosas que ella hace desde el Ministerio de la Igualdad y todo esto, ¿cómo lo ve usted? Mira, para mí es una mujer que se le han dado todas las oportunidades. Tiene una historia de vida muy bonita y de admirar. Y uno no puede echar eso al tarro de la basura e ignorarlo. Pero ya hoy es la vicepresidenta de Colombia y la ministra de la Igualdad. No se victimice más. Asuma su rol. Ya tiene esa oportunidad. Pero seguir en el mismo cuento de victimizarse, del racismo, no es así. Lo pregunto porque yo a usted, por ejemplo, nunca la he visto victimizándose. Ah, no. No, porque es que yo pienso que Dios me ha dado muchas oportunidades y victimizarme sería desconocer todas esas oportunidades que he tenido en la vida, no solamente de formación, sino laboral, para llegar a un escenario diferente. Y uno no avanza. Cuando uno pone la ropa de víctima, uno no es capaz de avanzar porque no crea más, no tiene capacidad creativa. Escuchar a la gente trabajar por su comunidad. La comunidad creía en ella, ¿sí? Las transformaciones pueden ser pequeñas, pero tienen que ser visibles. Un ministerio que no ejecuta. Es evidente la necesidad del país, ¿sí? Un ministerio que no ejecuta, baja ejecución presupuestal, que no va a la comunidad, que no genera una transformación en la comunidad. Es que hay que coger un grupo de personas y decir, usted está en estas condiciones, voy a llevarlas de condiciones A, condiciones B, para cerrar esa brecha. Pero eso no se ha dado. Lo de Harry y Meghan, ¿golazo o no tan golazo? Mira, creo que no era el momento. Sí, hay cosas más importantes en Colombia. Hay mujeres afro para darle el reconocimiento que se merecen, ¿sí? No hay necesidad de traer a otros. Es verdad. Y además en ese momento la estaban esperando en Ixmina, ¿no? No es el momento de traer a otros para enaltecer a otros cuando tenemos colombianos afro que hoy cumplen un papel fundamental en la sociedad, en lo académico, en las altas cortes, por favor, los magistrados que hoy hacen presencia, en la educación, en tantos escenarios que tenemos para reconocer mujeres y hombres que han ayudado a la transformación del país desde esas comunidades afro. O sea, ¿ella ha desperdiciado ser vicepresidenta? Para mí la ha desperdiciado totalmente, lastimosamente. Y con comentarios y respuestas que no dan nivel a un cargo, como el de malas, ¿sí? O ese no es mi problema, como nos contestó en comisión primera. ¿Qué tal? A ver, Marco, ¿tú qué estudiaste? Comunicación social. ¿Y tú qué le decías al profesor? Profe, no mandé la tarea porque es que me rebotó el correo. ¿Y el profesor qué te decía? No, yo el día decía que se la comió mi perro. Ah, mira. Y ese no es mi problema. Yo diría, no, yo mandé, pero en serio que no llegó. ¿Cómo así? Si yo la estoy viendo desde acá en su puesto. Claro, en el computador. Esa no es la mía. Entonces, son respuestas desafortunadas en escenarios desafortunados que generan una interpretación de un contexto que en vez de enaltecer, desfavorece. ¿Era necesario o innecesaria la creación del Ministerio de la Igualdad? Para mí era innecesaria. Pero entonces, mira, porque yo apoyé. Si hay desigualdad en Colombia, yo sí creo que hay una desigualdad grandísima. Hay inequidad, hay mucha pobreza. Pero para mí no tenía que crearse un nuevo ministerio. Sí, porque está el DPS, hay otras instituciones que pueden apoyar estas comunidades. Pero, pues que si era el único modo, yo dije, bueno, miremos a ver. Y fuimos a conversar precisamente con ella y con algunos asesores. Y logramos que entrara el artículo 13 de la 2281, creo que es la ley 2281 del 2023. Y eso es lo que busqué, es el mínimo impacto fiscal. Precisamente le pedí a un viceministro de ella que fue, que nos mostrara el informe de la función pública donde la creación del ministerio tenía el mínimo impacto fiscal. Dijo que estaba, esperemos que llegue. Pero no creo, porque un ministerio que tiene más de 700 cargos no tiene mínimo impacto fiscal. O sea, no se cumplió con eso. Era recoger otras instituciones para poder llegar. Pero cuando no hay una ejecución tan mínima y ahora hablan de que es que ya están comprometidos, los recursos se comprometieron. Eso no es garantía de nada. Bueno, doctora Marilén, ¿seguimos entonces en la política? Seguimos en la política, trabajando fuertemente por ese relevo generacional en política. Mucha gente en Colombia hizo un ejercicio político hace dos años en la campaña presidencial y quiere seguir. Siguen trabajando conmigo. Hemos venido conversando, se han acercado, estamos haciendo equipo. Tienen una ilusión, una esperanza de un nuevo ejercicio político que no esté ligado a los partidos tradicionales, a lo mismo de siempre. Todo el mundo me dice no es fácil, eso es romántico. Bueno, yo prefiero seguir siendo romántico. ¿Qué dice tu familia de tu participación política? Mira, me han apoyado al 100. Mi esposo ha estado ahí firme conmigo apoyándome. Lo mismo, nosotros somos una familia de cinco mujeres, cinco hermanas. Y ellas me apoyaron toda la campaña. Ella dice, Marilén, siempre ha brillado, siempre ha sido líder. Ellas dicen algo más. Ella, como hermana mayor, yo soy la mayor. Ella siempre le gusta mandar, o sea, que siempre está donde le toca. No, el apoyo total de mi familia, también de mis hijos, siempre han estado ahí. Las decisiones las tomamos en conjunto. No fue fácil tomar una decisión. Hace dos años, sentados en la mesa del comedor, con mis hijos, con mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, uno siempre está detrás de la barda, criticando, critique, y porque hoy nos dan la oportunidad, pues hagamos parte. Siempre en política, o se gana, se pierde, pero también me enseñaron que en política siempre uno es ganador. Y por eso estoy aquí con ustedes, ¿sí ven? Hablemos del 2026. ¿A quién ves como próximo presidente de Colombia, o presidenta? Yo todavía no lo veo. Yo creo que no ha salido el tigre todavía. Ni tigresa. Ni tigresa. Hay que esperar a ver. Sí, pero ya has hecho tu llamada. Quiso oigo algo. Hay que esperar a ver. Viví un ejercicio político hace dos años que miren, no ganó ningún partido, porque el hoy presidente llegó por una coalición, una alianza de partidos, y nosotros llegamos por un grupo significativo de ciudadanos. Y hoy cuando uno ve el escenario político, ya un día me llegaron con una lista de 40, ya como en 50, 60 candidatos presidenciales. Y muchos son de partidos, yo creo que poco a poco eso se va decantando hasta que lleguemos al punto correcto. Mira, yo he conversado con Miguel Uribe, he conversado con María Fernanda, he conversado con David Luna, he conversado, no sé si está de candidato o no, pero con Juan Manuel Galán, con Enrique, o sea, yo he conversado con muchas personas en diferentes escenarios, pero no es el momento de estar en campaña, ¿sí? Para mí hay que defender el país, es el momento en el Congreso de tomar banderas fuertes, posiciones fuertes en la sociedad civil, de hacer apuestas reales de país, pero no es el momento de candidaturas, hoy el país tiene otras necesidades y hay veces de empezar a buscar candidatos nos aparta de la realidad del país. Entonces, muchos de los que hoy son candidatos están en el Congreso de la República, yo creo que hay que seguir fuerte en el Congreso de la República y que no pasen esas reformas y esas leyes que le hacen tanto daño al país. Te cambia un poquito la dinámica, te voy a dar nombres o apellidos y tú me dices con una palabra qué te parece si son candidatos o no. A ver, Barbosa. Un nombre fuerte. Vicky Dávila. Periodista. ¿Y se tiene que quedar como periodista? Muy buena comunicadora, lo hace bien como periodista. Miguelito Uribe, un buen amigo. Roy Barreras. Uy, todos le dicen el camaleón, ¿saben qué tiene Roy? Que a mí me gusta un nombre educado, saluda siempre, reconoce el contendor, el opositor y eso siempre es muy grato. Y escribe bien, Una mujer de armas tomar. Sergio Fajardo. El profesor. ¿Y se queda como profesor? El país decidirá. Claudia López. Politiquera. Juan Manuel Galán. Con Juan Manuel estudié en un curso en la policía del CC, es un gran compañero, creo que van construyendo un proyecto político y el tiempo lo dirá. Doctora Marilén, ¿cuál es el mensaje para todos los colombianos que la están viendo en este momento y ven en usted una esperanza en la política? Optimismo. No podemos generar más incertidumbre en el país. Hay que tener esperanza. Yo sé que muchos me dirán, ay, pero señora, este país está de capa caída, vamos mal. Pero hay que creer en el país y mi invitación a ese futuro que todos anhelamos, a construir el futuro y a tomar decisiones en el 2016, a tomar buenas decisiones. Pero esas buenas decisiones se deben tomar buscando la unión de país. Esa unión de país que queremos todos deconstruir, de ese país que soñamos, que tiene un futuro económico, que tiene seguridad, que es tan fundamental para que todos los otros ámbitos se desarrollen. Pero no generemos incertidumbre, tengamos esperanza, porque las decisiones las tomamos en las urnas todos los colombianos. Yo los invito a que tomen buenas decisiones en dos años. Tienes el espacio de conocer candidatos para el Congreso, para la presidencia, no con emociones o con sentimientos, con principio de realidad. pensando en el futuro del país, sin odios, sin ese sesgo tan grande que tiene el país. Entonces, esa es la invitación a la unión y a tener esperanza. ¿Lo de Marilyn es por Marilyn Monroe? Marilyn, eso usted ya le puso un as y que no son. yo lo internacionalicé. Claro, es que cuando llegó Marilyn, todos dicen Marilyn, entonces le ponen y donde van las en. Pero no te preocupes, toda la vida no han cambiado el número. Y esta fue Marilyn Castillo hablando más íntimo y sin anestesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.